¿Qué onda, Pachones? Aquí en otro evento en el Foro Sol Nos tocó venir al concierto de Maná Aquí estamos con una colaboración con el Pachón, yo soy el Percival y vamos a estar aquí grabando unos pequeños videos para que se den una idea de cómo estuvo este evento Maná México lindo y querido ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No, no. ¿Cómo ves Pachón? ¿A comparación del de Ramsey Mab? No, no hay mucha gente No se ve tan... Está chido No hay... Bueno, está bien también No está tan lleno Atascado como un otro La letra indica acceso F o G Hay que dar la venta por la curva donde está el camión amarillo Gracias Hola, buenas noches Cada quien le permite a los mandos Tenemos un acceso Cada quien puede repartir las comunicaciones Por favor Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, nena, me quiero besar, de los pies a la cabeza, amor ¡Vamos! 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 Y la luna suelte chaco ¡Ven de mis hijos! Ya es la estora, siento que me abro a tus ojos ¡Ven de 0, 0, a, 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 u, a! ¡Yo te quiero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!